¿Qué pasa editores y editoras de vídeo? Soy Javi de Edita Lo Fácil y te enseñaré a cómo conseguir más espacio de tu memoria en PC después de editar con DaVinci Resort. Lo que haremos será eliminar el caché de renderizado. Esos son unos archivos creados por el mismo DaVinci para que nosotros podamos previsualizar lo que estamos viendo editando y optimizar el programa. En este caso es DaVinci. Esto casi todos los tienen los programas de edición y si estás usando otro programa de edición, busca cómo eliminarlo. Porque esos archivos lo que hacen después de editar es seguir acumulando y quitándote espacio en el PC. Y si quieres aprender más sobre DaVinci Resort, aquí tienes un curso rápido para ello. Una vez dicho esto, empezamos. Una vez que ya hayamos abierto el DaVinci, lo que haremos ahora es ir a Archivos para buscar los archivos de caché de renderizado. Y bajamos a Configuración del proyecto. Estaremos aquí arriba y nosotros bajaremos en Ajustes Principales abajo y Archivos de caché. Vamos a Buscar. Y como aquí vemos, tenemos que ir a Videos. Y aquí pone Caché de Guit. Y como veis, yo tengo 8 GB ocupándome por la cara de archivos de vídeos que ya ni uso ni uso el proyecto ni nada para seguir editando. Y esto es lo que hace que se nos va petando lo que es el ordenador y no sabemos después lo que es donde viene tanta memoria almacenada. Lo que haremos aquí es dar un doble clic y eliminarlo. Como hemos entrado aquí a través del programa, lo más fácil es seleccionarlo y suscribir. Una vez que ya lo hayamos eliminado, cerramos. Y mi consejo es hacer esto una vez al mes para poder tener el PC en buenas condiciones. Y ya le damos a salir y seguimos editando si queremos seguir editando y todo eso. Y mi consejo es una vez al mes, como mínimo. Así que dale al botón donde lo tengas, porque no me acuerdo donde lo tengas. Suscríbete, activa la campanita para no perderte más videos. Y recuerda que comenta para seguirnos en la opinión. Y nos vemos en el próximo video.